Con el late este patina. ¡Uy! Le patina de hembria. Porque aquí han tocado. Yo no sé que han tocado. Que han puesto. Este no me ha puesto un carburado me ha puesto más grande. El no. Yo aquí tengo el cero. ¿Ves? En este. Y ahora me vengo aquí. y resulta que se está a 90 a 90 grados vale pues el punto muerto superior está en 45 o sea la moto se pone a ralentí un ralentí que te aguante y lo que hacemos es el tornillo que está aquí atrás el tornillo del aire lo aflojamos del todo justo que se nos quede cogido y vamos cerrando el tornillo del cuarto en cuarto de vuelta y cada cuarto de vuelta esperamos unos segundos muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube bueno hoy vamos a hacer un parón en la restauración vale un paroncillo porque queremos enseñaros la solución a los carburadores de los años 60 son carburadores que no hay prácticamente recambio y tenemos una solución que nos ha mandado recambio moto exacto tony de recambio moto hablo conmigo un día y dice te voy a mandar un carburador para que lo pruebes y tal y a ver qué a ver qué contra y bueno es una solución es verdad que yo siempre he opinado que si puedes conservar original conservar original porque es como la moto realmente no digo que no vaya a ir bien con este va a ir bien bien ajustado es un carburador no no hay más pero sí que es verdad que tenemos esta solución que a lo mejor hay otra pues sí posiblemente 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 se pueda poner otro tipo de carburador pero nos ha enviado este que es un kit ya que viene todo exactamente y todo completo ahora lo vamos a enseñar tenemos el material llorens ahora cuando esto lo sacaremos todo lo veréis todo bueno pues nada vamos a enseñaros lo que viene en el paquete es un kit de montaje de carburador pues nada esto es la cajita que ya ya hemos jurido sea pero bueno os lo vamos enseñando bien la caja lo que es la caja de carburador que es lo que llevan las px cualquier paquete de n de x px ella misma caja la gomita de la caja del filtro la junta la tapa la tapa eso es la caja que viene cromada exacto bueno nos viene un paquetito con los con los cables tanto del acelerador como del starter y unos chicles para poder carburar en la moto dependiendo lo que montemos después lo que habíamos hablado que es una tobera esto donde va aquí es donde va el carburador donde va el carburador original de la moto y es donde va el carburador original de la moto pues entonces lo que se hace lo que hacen con este kit es una tobera que es donde vamos a acoplar la caja veis es donde se acopla la caja no sé si lo meteré no están los tornillos un poco abiertos hay que hay que meterlos ahí es donde va esto metido y después cogido con el tornillo este que va aquí que es donde va el carburador nos viene con la goma la el acordeón este del filtro bueno después nos viene un filtro para el carburador y ahora os enseño el carburador que es un me parece que aquí viene un 20 si efectivamente es un 20 es un carburador normal de px este es para el ml para el ml pero bueno es exactamente lo mismo es un jet edge veis es un jet edge es la misma el mismo carburador que un del orto exactamente igual y con un 20 lo suficiente para poder para poder montar pues a una 125 incluso una 125 sería demasiado y todo pero para nada para una 150 una 160 que en este caso lo vamos a montar a una 160 y bueno vienen aquí los tornillos de montaje y y venía algo más venía algo más que no sé dónde veis esto es un soporte para aguantar para aguantar la caja que aguantarla para que no se mueva bueno algo lo iréis viendo ya un poquito de historia así a este 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 que no lo había enseñado es claro el problema claro el prolongador el problema es que esto claro sube y hay que a lo mejor levantar un poquito la moto de atrás habrá que levantarla lo mínimo aquí nos viene uno de 5 centímetros yo lo encuentro un poquito demasiado pero hay que subir hasta donde llegue hasta donde se pueda porque claro el problema es que si no la subes un poco nos pega en el chasis incluso lo que también tiene muchas muchas motos de estas es que los amortiguadores ya están muy reventados muy bajos y si la moto está muy baja atrás con esto es complicado es complicado bueno esta 160 si esto aquí tenemos la 160 que es donde vamos a esta moto es de nuestro amigo freshenet por el color de la moto por el color por el color que vamos a ver si no no habéis venido bueno ya le vas a quitar el amortiguador no si vamos a sacar el amortiguador para ver la altura porque creo que tenemos que subirla un poquito vamos a tener que subirla un poquito porque hemos comprobado así un poco encima y el carburador nos queda como muy pegado al cárter al chasis ahí se ve el prolongador si ahí se ve que está el prolongador montado pero ya no se puede subir más porque ya nos pega el escape ahí la tenemos al máximo la tenemos al máximo con los 5 centímetros de prolongador ya no se puede subir más voy a volver a coger esto bueno lo voy a dejar así porque así trabajaremos más más anchos así queda antes de montar y esta es la junta así queda esto es lo que hablábamos no entonces veis esto tiene aquí doble junta tiene doble junta dos de papel una arriba y abajo y está que está yo creo que aquí hay 6 o 7 milímetros no o casi pero te lo digo exacto nos hace 5 casi 4 con algo medio centímetro 4 y medio 6 y medio centímetro pues eso que se pueda eso que se puede bajar pues es lo que yo pienso que todo lo que se pueda bajar el carburador entonces lo único que sé es que aquí roza un poquito ves ves aquí aquí roza un poquito pero yo ahora lo que voy a hacer es tapo aquí con la dremel lo voy a limar un poco ves si te das cuenta me no me llega a apoyar bien vale aquí pero 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 es que pega la curva pega pega pero es nada mira abajo es nada para que asiente es justo 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 es nada un pelo nada y tampoco la tobera porque no nos entre nada es de tarde que vamos a comer que vamos a cenar yo creo que ahora tiene que ir bien si no es que ya más no si no poner doble junta no ahora ya no pega mira no ahora ya bueno apoya un poquito atrás pero apoya plano no cuando sí 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 apoya plano vamos vamos poniendo pastita en la junta atornillando ponemos los tornillos poquito caramelo poquito caramelo caramelo este bueno es que aunque no lo parezca cuando pones pasta de juntas de motor normal cuando hay gasolina por en medio o calor muy intenso no va bien no va bien y esta la verdad que sella muy bien y aguanta aguanta bien sella bien a ver yo he cerrado un motor solo con pasta de esta sin juntas en un viaje que se nos rompió una moto y solo con pasta de esta cerrar un motor y no va bien no va bien no me aguantó pero perdía perdía aceite esto no sé ya según qué pero para esto sí vamos a poner aquí una arandela otra aparte de las que había y las grove vale esto ya nos ha bajado bastante creo eh sí a mí me da la sensación que sí no una barbaridad porque es verdad que el carburador en una moto iría pegado abajo en el cárter o sea estamos hablando de casi 3 centímetros más bajo sí sí bastante pero bueno eh tiene que ir bien ahí va el tornillito normal aquí va el tornillito normal así como estaba vale ya está ahí ha apretado bueno vamos a ver yo he visto en algunos kits por ahí también vi un sistema que ponían el carburador directo 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 eso lo hacían así el carburador directo aquí eso lo hacían para montarlo en las manillas de tubo y tal y ponían aquí con una pieza una especie de pieza aquí abajo para poner el tirador de la y tal y después un filtro aquí arriba mmmm no están hechos para eso estos carburadores están hechos para ir con caja claro están hechos para ir con caja pero bueno nosotros lo vamos a conservar con la caja voy a encontrar por ahí unas juntas nuevas para esto y lo mismo que antes un poquito de caramelillo ahí colocamos colocamos junta epa uy adiós no está ahí está ahí shhh ja puta la juntita bueno y ahora ya la aquí ya la caja aquí ya va la caja aquí ya la caja de aquí le pongo un poquito que lo selle vale perfecto mmmm este tornillo espérate que yo creo que tengo que tener pero el que viene de fábrica es este que viene de la cabeza muy grande no pero este viene en el otro kit en el que hemos enseñado viene este y ya han hecho el avellanado más grande de aquí ah te fijas ahí mira aquí en la caja no el avellanado si te das cuenta ah ya es mucho más grande ya lo han hecho más grande porque yo en algunas me encontré el problema de que esto esto pegaba ves el tornillo pegaba el tornillo pegaba y cuando ponías el carburador chupaba chupaba aire no sellaba si te das cuenta ves si te das cuenta hace escalón ves escalón que hace vale pues eso no va eso no puede ir porque con ese escalón lo único que conseguimos es que cuando pongamos el carburador nos va a coger aire nos va a chupar aire por ahí eso hay que ir con mucho cuidado de que no nos pase que no nos pase entonces lo que vamos a hacer aquí en el nuevo ya viene modificado en los kits que ya venden ya viene modificado pero se ve que este es anterior y lo que vamos a hacer es pasar una broca para hacer un poco más de para que entre un poquito más si la había un poquito más grande yo creo con una roquita de estas a ver si con esta misma nos irá bien ahora ya nos queda dentro lo ves ahora queda perfecto ahora ya nos queda dentro aquí ya y el problema es este que el carburador si queda fuera el carburador no sienta bien no asienta bien si eso que veo que ya los nuevos lo han modificado lo han modificado eh bueno espera que nos falta algo eh sujetar el ah si el soporte el soporte que llevan el soporte como habéis visto antes aquí tienen que hacer un agujero al cárter eh si para poner el soporte este ves exactamente exacto este va a ir lo que pasa es que paso pegada que no me entre mmm muy justito eh muy justito muy justito un agujero aquí para sujetarlo con esa pletina para que no se mueva es que al final esto es un soporte más para el la tobera ¿no? claro ves aquí ya ha quedado la tobera queda súper súper fuerte ves ha quedado ahí plano perfecto eh ahora sí que colocamos la ta en la caja la caja eh y nos queda en su sitio clavada yo creo que ha bajado un poco eh si ha bajado algo no es que queda alta eso indiscutible pero bueno yo creo que mira aquí nos queda aquí nos va a quedar bueno hay que subirlo nada un dedo un pelín pero aquí nos queda la entrada de aire y sí que es verdad que el carburador el depósito está aquí eh no no queda bastante queda bastante bien eh queda bastante bien yo que pensaba que que quedaría que quedaría más más alto más alto pues no porque si te das cuenta mira la entrada de gasolina está aquí a esta altura a mediano más o menos a la mitad de caja si no lo vemos con el carburador puesto más o menos aquí y el depósito quieras o no está aquí arriba a lo mejor el último dedo del depósito pues habrá que ir con un poquillo de de ojo de no quedarse sin gasolina yo creo que no lo apura entero no esa es mi sensación eh bueno tenemos esto vamos a poner el tornillito eh que ya le hemos hecho el avellanado más grande ahí todo vale ya lo tenemos ahí ahí queda perfecto ahí ya tenemos el el de este y vamos a colocar el carburador bueno eh de hecho no se si me interesa mira lo que me interesa es un poquito aquí de chicha de esta bueno vamos a meter el carburador ya ok ahí lo tenemos muy bien y lo que te he dicho antes bajamos esto lo tenemos a su sitio metemos el tornillito claro porque tú como te fijas aquí si lo tuviera que meter ahora es complicadísimo claro metemos los tornillos del carburador esto necesitamos una once aquí después para jugar con los chicles los tienes ahí si chicles los tengo aquí alta y baja este además lo pone eh 100 viene un 100 un 105 y este cual es uff uff es que son chicles muy grandes muy grandes claro por eso va gorda porque son muy grandes yo creo que 90 95 o sea de los chicles que vienen en el kit son un pelín grandes yo voy a optar por buscar a ver si encuentro algo más pequeño no lo sé si lo tendré porque son difíciles de encontrar más pequeños pero vaya 90 96 yo creo que los 120 las 125 de correos con los carburadores 20 traían creo que era un 96 98 por ahí andaba y es una 125 que ya se revoluciona más y tal esta yo creo que el 90 95 tiene que bastar claro el 100 pues como que le sobra un poquito no mucho pero un poco 95 un 95 tengo un 95 tengo uno me gustaría probar un 90 si hubiera este este más pequeño mira un 90 clavado 90 eh vamos a probar con el 90 y después tenemos el 95 quitamos el que llevábamos hemos dicho 90 el 90 y vamos a probar siempre estamos a tiempo de subir a 95 100 no porque creo que va un poquillo demasiado bueno vamos a el chicle de baja el que también quería mirar comprobar que chicle es que debe ser un 40 y algo sobre 40 por ahí este no lo suelen tocar ¿no? el de baja no y menos en estas en una 125 por ejemplo la referencia que yo miro es con la de 125 150 de correo o cuando la pasas a 177 y con un 45 de baja va sobrado así como en las 200 te pide 55 incluso algunas 60 pero en estas no este debe ser pequeño bueno lo debe poner aquí ya te digo que no me fío nunca de lo que pone 50 50 ahora esto es el 50 es un 50 pues puede ser que sea un poquillo demasiado un 50 lo vamos a probar ¿eh? lo vamos a probar veremos el renti como nos va pero yo creo que un poquito menos 45 casi mejor lo que esto si que no se si voy a tener vamos a enganchar el cable yo con un testoneador siempre aguanto aquí un poquito y así y ahora el cable del del starter ahí el cable del starter esto es la toma de aire ¿no? esto es la toma de aire ¿eh? vale la limpiamos un poquillo nada toma de aire aquí va a ser un poco un poco complicada de meter pero bueno voy a colocarla atrás primero ya la tengo ahí y ahora si os dais cuenta aquí ¿ves? hay un punto en medio que es donde se junta y siempre hay que hacer coincidir esto o sea la giro que me venga ahí ¿veis? vale la junta que diríamos ¿no? sí, la junta entonces esto vas metiendo aquí es complicado ¿eh? ya la tenemos puesta filtro ¿eh? ahora la vamos a bajar arrancar y probar y... y vamos a aprovechar antes de bajarla de aquí de ponerle todas las tapas ¿eh? y con aquel que dice esto ya está hecho yo he visto lo visto una vez la gente lo que pensaraba yo creo que si puedes conservar el original tío si puedes conservar el original hay que conservar el original sí aunque haya que tumbarla aunque haya que tal pero bueno es una opción es una opción para los que no podamos o no se pueda recuperar conservar el original o el original está dando tanto problema que cuando el original da mucho problema pues nos queda nos queda esta el poder montar pues este carburador vale tornillo del aire del ralentí tornillo de ralentí vamos a subirlo un poquito ya lo bajaremos ¿eh? ahí perfecto de momento ahí tapa listas tapa listas tapa listas me queda apretar el tornillo de aquí como queda el carburador aquí se ve ¿eh? muy justito muy arriba pero ha bajado un poquito ha bajado un poco ha bajado un poco no mucho porque tampoco mucho no se puede pero bueno ponemos el pipa bujía y nada esto es lo que hemos quitado eso es lo que ha bajado tampoco ha bajado tanto es lo que ha bajado ¿eh? sí perfecto bueno aquí todas herramientas y bajamos la moto y probamos la moto vamos a arrancar aquí si puedo vamos a ver a ver vamos a la primera ¿eh? vamos a la primera ¿eh? va bien ¿eh? ¡Gracias por ver!